Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Si uno va a un evento o un lugar donde sabés que hay reptiles dando vueltas, te ponés el calzón al revés y te protege. Ah, ¿el lado de adentro o el lado de afuera? Porque si te lo pones al revés te tiran pocos. No, no, no. Pero ella se lo puso al revés. Es un corales involuntario, es eso. Ella se lo puso al revés, pero al revés al revés. Al revés al revés. Sí, claro. Así que Marley, que no se da cuenta de nada, se dio cuenta justo de este accidente fallonista. Qué linda que está Lizzy ahora. Qué preciosa, mi amor. Porque recién el tape que estábamos viendo, le sacaron el vestido, se lo dieron vuelta y se lo volvieron a poner. ¿Te habías puesto el vestido al revés? Mirá, vamos a comparar lo que era el antes y el después. A ver, si tenemos... Esta es la imagen de antes, ¿ves? Se puso el vestido al revés y se tapó todo hasta ahí arriba. Y mirá ahora un plano corto para que vean la belleza. Y mirá ahora, ¿ves? Hay que encontrar los tres errores. Si el error es ella que se pone la ropa al revés. Pobre Lizzy, pobre Lizzy. Cada uno tenía más J-Love y otro más Juliana Aguada. Es la sin cuello, hace. Está bien. ¿Qué opinión le merece, Panín? Estás distraído, Panín. No, la realidad, qué sé yo. Tampoco me parece más que esté así, que esté escote de espalda. El escote de espalda se usa. Mirá si era el vestido así. Ellos decidieron que el vestido era al revés. Claro. ¿Cómo le queda mejor? ¿Con el escote abierto o con el escote cerrado? No, con el escote... Con el escote abierto, ¿pero por qué? Porque tiene pelo suelto. O sea, si ella pensó que justamente el escote era hasta acá arriba, el cuello era hasta acá, no me podés poner el pelo suelto porque, tipo, me achicás el marco de la cara. O sea, ahí tenés que despejarlo con un recogido. Es performática, querido ella. No es una modelo. Es performática. Ella trabaja con su cuerpo. Le salvó la vida en cámara. Bueno, ya seguiremos con todo eso.